Los que no están presenciando el show acá personalmente lo viven por vivelatino.com.mx Acá en Pata Negra Pata Negra me sale, viste Vamos con el tercer tema Que lo pidieron mucho acá, lo grabamos con el señor Jorge Serrano Créeme, así suena de esta manera y dice Yo sé que no hago todo bien Que me extrañas si no me ves Perdón, me cuesta ser perfecto Que nunca estoy cuando lloras No me doy cuenta si estás mal O si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizá yo nunca llegue a hacer lo que buscas Quéreme así, yo a vos te quiero Quéreme así, yo a vos te quiero Quéreme así, yo a vos te quiero De tu cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo en cielo Y es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta, suena egoísta y es sincero Pero yo te lo dije antes Soy un ejemplo del desastre Quizá yo nunca llegue a hacer lo que buscas Quéreme así, yo a vos te quiero Quéreme así, yo a vos te quiero Quéreme así, yo a vos te quiero Quizá yo nunca llegue a hacer lo que buscas Quéreme así, yo a vos te quiero A ver las chicas, las palmas, 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 palmas Dice Te juro intento, pero sale todo mal Muy bien, muchas gracias Este es el palomazo Caligari En Pata Negra Víbelo Por vivelatino.com.mx Los Caligaris, Córdoba Argentina ¡Gracias chicos! Muchas gracias Gracias por los aplausos